Los estudios para la construcción de una nueva línea del metro subterráneo se llevarán a cabo entre el 2021 y el 2023. Este proceso consta de tres etapas o fases que entregarán datos importantes para el proyecto, como el trazado de la línea, la tecnología más adecuada y el costo total del proyecto. A continuación les contamos cuál es el cronograma de estos estudios. Los estudios para el proyecto del metro subterráneo comenzarán en 2021 y terminarán en 2023. Estos estudios se llevarán a cabo en tres fases. Una primera fase es la de caracterización, es decir, la de identificación de la población que no tiene acceso al transporte público masivo. Esta fase va desde noviembre del 2021 hasta junio del 2022. Por eso el alcalde anunciaba la mirada hacia zonas como El Poblado, como Envigado y Sabaneta, pero también a Castilla y parte alta o media ladera de Bello, donde es más difícil llegar al sistema masivo. Entre julio y diciembre de 2022 se llevará a cabo la segunda fase en la cual se analizará la demanda de pasajeros para determinar la viabilidad del proyecto. Uno de los elementos fundamentales o uno de los pilares fundamentales para poder que la prefactibilidad me diga es viable o no, sea subterráneo, sea un metro ligero, sea un metro similar al que tenemos o con alguna de las tecnologías que existen en el mundo. Finalmente, estos estudios terminarán con una tercera fase de preinversión en la que se comenzará la gestión de los recursos para el proyecto y los diseños que se requieren para iniciar el proceso de contratación y construcción de la nueva línea del metro. Esta fase irá desde enero a agosto de 2023. ¡ neuга! ¡Felettur� lives! ¡N